hola gamers espero que todos estén muy bien les habla jescar y bueno les deseo un feliz comienzo de semana para todos sé que no es fácil pero bueno vamos con toda la moral señores hoy les vamos hoy le vamos a echar un pequeño vistazo a lo que es la primera división de argentina en pez 2014 donde está se me perdió pero vamos a mirar un poco de de sus equipos que equipos incluyen y bueno vamos a mirarlos primero tenemos a los old boys tenemos argentinos juniors arsenal fc atlético de rafaela tenemos a belgrano boca juniors el colón estudiantes de la plata gimnasia la plata godoy cruz lanús new west old boys club olimpo quilmes atlético club racing club avellaneda river plate rosario central san lorenzo tigre velez zarfiel y listo esos son los equipos que están en la primera división de argentina en el pez 2014 los que no han visto el vídeo de lo que es la copa libertadores de américa en 2014 acá está mi canal lo pueden buscar es más acá abajo les voy a dejar el link para que vayan a él si lo quieren ver no sé si quieren que les muestre uno de estos equipos que les muestre los jugadores que hago gas con ellos o un partido de nuestros equipos contra otro pues no deben de dejarlo en los comentarios no sé si acá están todos los equipos de la primera división o si solo son como los más famosos no sé también me lo pueden dejar en los comentarios pues la verdad ustedes saben que no soy de argentina así que no sé si esos son todos los equipos de la primera división y bueno amigos que más decirles pues dejen un like compartan el vídeo si quieren no es obligación suscríbanse los que gustan y nos vemos en el próximo vídeo suerte i'll be okay i can dream the rest of it it's just a little touch of fate it'll be okay it's sure it's safe it's precious time but it's got rise so far i turn my head to the sky focus one thought at a time i do know that they can be just under my time to find me it couldn't be a long time i feel like I am walking blind i know i can dream you me i can dream i too me you me